Y de festejos, aunque fue el 3 de abril pero que en cumpleaños fue Juliana Aguada También una de las referentes que conocemos de la moda, no solo por su propia marca Sino por ella siempre estar impecable y luciendo diferentes tipos de looks Conocida mucho por su estilo clásico y colores neutros Si bien ahí la vemos con un vestido rojo, nuestra ex primera dama Sí, que siempre supo deslumbrar y siempre también se habló de ella como esto Como la presencia con la que ella se presenta, valga la redundancia Y como lleva este estilo del lema que siempre sostiene Del menos es más, en general bases neutras y algún que otro accesorio No lo pacaba nadie en esta foto con la ahora reina, Leticia Y miren Aguada siempre a la altura, siempre con el tono justo de la vestimenta Respetando el protocolo pero siempre sobre la cornisa En ese estilo que tiene como descontracturado, fresco Marcó una impronta, te digo, al frente del rol De primera dama con Fabiola Yañez que la siguió Y de alguna manera también tomó sus consejos Y ahora, bueno, Fátima Flores que también, ¿no? Trata de, si bien tiene un rol un poquito más marginal No se quiere presentar como primera dama Pero bueno, inevitable espejarse en Juliana Aguada Y seguir alguno de sus tips ¿Por qué no pedirle un consejo? En su momento recuerdo, Fabiola Yañez también le había pedido un consejo A Juliana Aguada, que la ves, descontracturada siempre Unión de primeras damas, ¿no? Entre Fabiola y Juliana Aguada Sí, hubo intercambio de consejos Los maridos yo creo que no se podían ni hablar Pero entre mujeres se entendían Las unía la moda en esta imagen con Carolina Stanley En una de las recorridas Mirá lo que es, se puede ir de un evento súper protocolar En este caso con un traje Si mal no veo, apostando al rojo O como esta foto, mucho más descontracturada Pero sin perder elegancia La mujer que le lavó la cara, ¿no? A la Quinta de Olivos La hizo de un estilo minimalista Quizá despojado, pero sin perder ningún tipo de A ver, de nivel, por decirlo de alguna manera De elegancia Había hecho su huerta Muy ligada también a las huertas orgánicas A la comida sana Todo un estilo de vida Hoy, bueno, fuera del poder Su marido Y disfrutando un poco más Digamos, de su vida de civil Sin las presiones del poder Sin las presiones De las agendas internacionales Que la han llevado A recorrer el mundo Y por qué no ser Uno de los principales Focos de atracción De los fotógrafos De distintas publicaciones Bueno, una de las primeras damas Más bellas Incluso también con un rol social Que es algo que viene, ¿no? En el combo De este rol que tienen que ocupar De primera dama Sin opacar a sus maridos Pero quizá realzando Lo que es la imagen, ¿no? Además, Juliana Aguada Que también destacó Por ya venir Con el mundo de la moda Empresaria ella Como que no necesitaba Era ya independientemente Brillaba por sí sola Y esto que decías, ¿no? De cómo en cada evento Ir de manera justa Para no sobresalir O opacar Lo que tenía o no El rol que cumplir De casual Ahí con jeans Y remeras más Una blusa más común O casual Con estampados simples Ahí también La vemos más veraniega Bueno, este look también Muy clásico ¿Cómo? Jeans y zapatillas Las zapatillas Y el suéter muy básico En colores blancos Con rayas negras Esto es un poco El estilo que a ella Más la define Los guantes no, ¿no? Los guantes eran de jardinería No, eso era para la jardinería Eso es, mirá Como estoy vestida divina Y a la vez Hago las cosas de la casa Ando en bicicleta Ando en bicicleta De punta en blanco Literal ¿Quién pudiera? Difícil el color blanco Difícil Polémico para esa actividad Mirá, acá con Con Pomi Aguada La mamá De Juliana Bueno, de Alejandro Aguada También Del hermano Del hermano, exactamente Actor con quien Bueno, ha tenido Algunas diferencias políticas Pero Se decía también Que en algún momento Tuvieron que estar distanciados Por ese tipo de cuestiones Sí, sí Pero fuerte La presencia de Pomi Aguada La mamá De Juliana Bueno, una de las Creadoras De esta marca Aguada Una de las más elegantes Y acá está En el evento de Conciencia Recién con la presidenta De la Fundación Conciencia Aquí todos de blanco Preparados para el Año Nuevo ¿No? La familia Macri Aguada Con Antonia Aguada Con Valentina Barbier Hija del primer matrimonio De Juliana Acá con una suerte De kimono ¿Puedo decir? Podría ser Es como un kimono Que cumple por supuesto El rol de vestido Con un estampado También en colores negros Siempre con estas bases No bastante neutras Porque también En este tipo de atuendos Como Como el otro traje Que vemos Que es mucho más colorido Mucho más florido Pero ella Literalmente No está opacando A la otra persona Claro Muy estratégicamente Melody Nuestra productora Me apunta Vestido camisero Vestido camisero Muy bien Melody Gracias por el tip Y lo que vos decías Siempre Al nivel Nunca por delante Ni por detrás De las personas Digamos Con las que Tenía que compartir Estos eventos Sabemos Entre asesores También Se consulta ¿No? No en los eventos Multitudinarios Lógico Pero en estos encuentros Mano a mano De dos parejas Siempre Se consultan Los colores Que paletas Que gamas Más allá De los protocolos Que son los que Un poco rigen Cuál es el dress code De cada ocasión Con faldas más largas Menos largas Con vestidos De gala O más cortos O hasta incluso Un look más Informal Desde el Palacio Al Planalto En la Asunción Como veíamos Hace un ratito Con Jair Bolsonaro Y su esposa Con Michelle Hasta el comedor De Margarita Barrientos Y un look Más descontracturado Sin perder elegancia A la todoterreno Juliana Aguada Que nunca pasa Desapercibida Y le deseamos Entonces también Un feliz cumpleaños Desde acá A Juliana A Juliana Aguada